Estamos ya aprendidos, conversando, por supuesto, con Pablo Semán, sociólogo, antropólogo, investigador. ¿Seguís en el Conicet? Sigo en el Conicet. Bien. Menos mal. El Conicet sigue con él. Claro. Bueno, ha publicado muchos trabajos, ha investigado la cultura popular, desde la música, la religión, la política. No sé si vos querés agregar algo de presentación. No, yo lo conozco de chico porque era el presidente del Centro Estudiantes de Psicología, cuando yo estudiaba Psicología. Él era del PI, conozco a la novia de entonces. Mirá, todo. Él lo conocía a mí. Claro. Y además, yo tenía pelo y largo. Tenía pelo largo y no tenía barba. O sea, yo le conozco el CV y vuelvo en el dentuario. Y además, fui compañero de Jardín de Infantes, de la redacción así mítica, entre comillas, de Página 12, de Ernesto Semán, que es en Noruega. Claro. Y ahora creo que está estudiando, está enseñando en Suecia. No, está en Noruega. Sí, sí, en Noruega. Está radicado allá. Sí, sí, sí. Guau. Así que nos conocemos de hace más de 40 años. Entonces, los dos son hijos de un dirigente de izquierda desaparecido entre los 70. Sí, tuvo una historia, además familiar, muy fuerte, ¿no? Y bueno, y mirá vos, hablando de izquierda y derechas, a propósito del libro Está entre nosotros, que de alguna manera es, no sé si anticipatorio, pero es uno de los laburos más serios en relación a empezar a pensar el fenómeno de los libertarios, ¿no? Antes de que Millet ganara, ¿no? Sí, entregamos el libro antes de la primaria, ¿no? Y nosotros no sabíamos, nadie estaba seguro de que fuera a ganar. Yo me acuerdo que en ese momento se decía que había bajado al 17%, yo estaba seguro que no, que estaba por lo menos en el 24, y viajaba en los colectivos y escuchaba, y salía a viajar para escuchar conversaciones, y tenía todos los datos de que estaba muy arriba del 20, y no lo podía inscribir en mi conciencia. O sea, tenía un registro, exactamente, porque yo lo veía, pero decía, no, esto no va a pasar, al mismo tiempo que estábamos escribiendo un libro que decíamos, con Martín Vicente, Sergio Morrés, Izequiel Zaffertain, Melina Vázquez y Nicolás Berginger, los seis, decíamos, esto va a ser importante, ¿no? Había, a ver, hubo un cambio sociocultural en la Argentina que precede a la llegada de Millet, y Millet lo que hace es pasar en blanco ese cambio sociocultural. Centralmente se trata de eso. Y lo que nosotros queríamos decir es, está este cambio sociocultural, después el resultado de la elección era, no sé, cuando entregamos el libro, no cambiamos nada, yo escribí como si fuera a ganar, pese a que me resistía a creerlo, algunos escribieron como, no importa, y de hecho yo cambié solamente el primer párrafo después de haber entregado el libro al día siguiente de la primaria. Te quiero para hacer una pregunta que debería ser la del final, pero me interesa. Dale. ¿Vos sabes qué? Y después nos vamos. No, 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 después vuelvo al principio. No, no, hay dos teorías extremas sobre qué pasa en este momento con la sociedad. La de las encuestas, que dice, sigue todo igual que antes de las elecciones, y la de Chiche Henlun, que es la extrema, la otra extrema, que él te dice, mira, yo ando mucho por la calle, como decís vos. Fui de los primeros que dije en la tele, va a ganar mi ley, porque todo el mundo me hablaba de mi ley. No me da lo que veo en la calle con lo que veo en las encuestas. Me da entre los jóvenes. Los jóvenes son de derecha. Los jóvenes ven la rebeldía de esa manera, el pibe del rápido, y eso sigue siendo de mi ley. Pero no me dan los jubilados, no me dan la clase media, no me dan los comerciantes. Ni todos los jóvenes tampoco. Mirá, yo creo, a ver, estamos haciendo un trabajo de campo. No, no, pero lo que vos sentís en la calle, ayer me decía Chiche, lo entrevistamos con María Paracén y tal, y me decía, pierde las próximas elecciones, no es que va a ser derrota, no va a ser humillado, pierde, acordate, anótalo, porque lo veo en la calle, y no veo que esto rebote. Tipo de mirada callejera, no... Mirá, a ver, nosotros todavía no estamos haciendo un trabajo de campo tan intenso como el que hicimos en la época precedente del libro, que no fue para hacer el libro, sino que veníamos haciendo un trabajo de campo y ahora estamos escribiendo. Bueno, pero sí hacemos incursiones permanentes. Aparte yo, a esta altura, me pongo a hablar con gente en la calle, directamente. O sea, voy, pregunto. Un día voy a salir con una remena de mi ley, otra con una de... a ver qué me dicen. Bueno, lo que yo veo es esto. Mucha gente tiene una esperanza, esperanza que yo diría sin fundamentos, pero no quiero decir que es irracional, no quiero desprestigiar y deslegitimar el estatuto psíquico del que cree, sino que es alguien que no le queda otra que creer. Que es mi ley o el abismo. Claro, y que cuando ven que puede ser el abismo, porque yo creo que pasó, digo, un paso más adelante, esa gente se pone muy, muy triste. O sea, lo primero que yo creo que va a pasar con la decepción que haya con mi ley es la tristeza. Porque aparte esa tristeza se emparenta con otra tristeza, que es la de... porque el argentino un cuarenta y pico por ciento que no votó a mi ley. Y hay una parte de los más pobres de nuestra sociedad que en virtud de toda la política de los últimos seis meses, que ha sido de estigmatización, no solo de los movimientos sociales, sino de la necesidad y del declarar necesidades. Eso es importantísimo. Hay mucha gente que ha introyectado, ha interiorizado, ha hecho sentimiento interno la idea de que expresar una necesidad es estar en el error moral. Y eso, entonces, hay dos tristezas que empiezan a convivir, que es, yo creía en esto y esto no está funcionando, y eso da mucha tristeza. Y una de las cosas que me parece más interesante de ver en una investigación es cuando la gente se queda sin palabras, ¿no? Y se queda angustiada y vos tenés que lidiar con esa angustia, ya no como entrevistador, sino como ser humano. Que es decir, tengo ganas de abrazar a esta persona porque está tristísima. Esa es una tristeza y la otra tristeza es los tipos que se autocondenaron a no decir que tienen una necesidad porque las políticas públicas que incluyen desde el corte del dinero para los comedores a cualquier otro tipo de asistencia, pero también el insulto público permanente que casi es, yo diría, un poco el discurso del gobierno que es brutal, yo creo que ustedes lo dicen cotidianamente porque yo los escucho, pero el discurso cotidiano que es brutal es casi casi en el límite, algo habrás hecho vos para estar en necesidad, ¿no? Entonces, mucha gente no puede ni decir eso. Y después está gente, clase media, media baja, yo hoy escuché el número, pero tengo el registro de verlo, yendo al hospital público, que no está mal, o sea, aparte el hospital público es buenísimo, está sobredemandado, eso es otra cosa, pero en el hospital público hay profesionales de primerísima, pero que se tienen que bajar de algo donde ellos estaban y estaban seguros que eso estaba bien. Entonces hay una multitud de dolores que se van acumulando y se van superponiendo con dolores previos, porque nosotros venimos de un proceso complejísimo en lo social y en lo político, y bueno, eso es lo que yo veo en la sociedad, que, perdón si me extiendo, pero es el reflejo, no sé si es el reflejo, es sintónico, está acompañado de otra cosa que yo veo que está pasando en la política, que pasó a partir del proceso de sanción de la ley base, es todavía incompleto, que es que fue el enfrentamiento entre dos gigantes heridos, ¿no? Una oposición que o no sabe cómo oponerse, o no sabe por qué oponerse, o no sabe ni cómo ni por qué oponerse, con un gobierno que venía a hacer una revolución y se tiene que dar cuenta que tiene que entramarse políticamente. Entonces son lanzazos mortales lanzados con brazos débiles los que se enfrentan, y en el medio estamos todos nosotros, con estas angustias, estos dolores, obviamente que hay muchísima gente que lo está pasando muchísimo peor que nosotros, pero no es que a nosotros todo esto no nos afecta o nos gusta. Ahora Pablo, es muy interesante, porque es como una sociedad en proceso de reflexión sobre qué sentido le da sus angustias, y eso lleva tiempo, porque ayer por ejemplo, es muy interesante juntar lo que estamos hablando con lo que ayer decía Chiche, porque Chiche decía, a la gente le cuesta mucho ir contra sus esperanzas. Claro, yo voy a hablar de eso, que hubo un montón de gente que le asignó a mi ley la posibilidad de un cambio. Creo que entre las cosas que le permitieron llegar a la presidencia, más allá de las gestiones horribles que precedieron su llegada al poder, estaba eso, decir, bueno, viene un tipo que dice que va a terminar con la inflación, que va a terminar con la inseguridad, no sé, que va a generar un cambio, que ubica como nosotros en los políticos a los privilegiados. ¿Qué pasa con eso? ¿Puedes decir que cambia los jóvenes que apuestan a eso, que apostaron a eso? Mirá, a ver, el proceso social y político es hiperacelerado. El otro día yo escuché, ustedes entrevistaban a la CUNSA que decía, como normalizada, una secuencia que yo ya no me la puedo creer, que es equilibrar el presupuesto del Estado para equilibrar el mercado de cambios para ir al crédito. Eso, no es que lo alternativo a esto funcionó, pero esta maniobra se hizo 10 años con la convertibilidad, demoró 8 en fracasar, pero fracasó. Después se hizo con Macri, demoró 2 años en fracasar y esto está tardando meses en fracasar, que tiene una aceleración brutal. Esa aceleración impacta en la estructura de la esperanza, porque hasta hace dos meses que yo venía haciendo entrevistas, vos te encontrabas con una cosa que era el descenso, o mejor dicho, la desaceleración de la inflación, no digo la baja de los precios, la desaceleración de la inflación era una promesa cumplida. Y el insulto a los que declaraban necesidades era una promesa cumplida. Y la represión, sobre todo escenificada, era una promesa cumplida. ¿No? Más este gobierno empezó siendo más de represión que de ajuste, porque el primer día, o al octavo día hubo una represión, todavía no había funcionado el ajuste. Ahora, es tan acelerado eso, que estamos en un proceso posterior a eso, que es de los dos últimos meses en adelante. Y eso, algo las encuestas lo captan, que es, ya la gente no cree que se va a resolver lo de la inflación tan rápido como hace dos meses. ¿No? Entonces está la esperanza, que se va vaciando de contenido, pero quiere seguir siendo esperanza. Ahora, llega un momento que vos no podés sostener más eso, porque la esperanza es un movimiento hacia el futuro, que exige de un otro eventual que te responda esa esperanza. A todos nos pasa eso. Poner dinero en un banco es una esperanza. Esperás que el banco te lo devuelva. Darle una oportunidad a mi ley es una esperanza. Esperás que te lo devuelva. Pero en un momento vos empezás a ver que eso no responde. Sacás el dinero del banco, retiras la esperanza. Es dolorosísimo retirar una esperanza. Si yo me compro, no sé, una porquería y digo que me gusta, y después alguien viene y me dice, che, ¿qué te compraste? Sos un gil. Yo me embronco. Imaginate con un voto, con una relación afectiva, ¿no? Que en el voto de mi ley había una relación afectiva muy intensa. Entonces, retirar el lazo de amor con la esperanza es muy fuerte. Ahora, lo que sigue eso, que es una cosa que la esperanza funciona a futuro, la decepción funciona hacia atrás, ¿no? La traición duele hacia atrás. Y vos ves como cuando, no sé, alguien encuentra los WhatsApp de su pareja y dice, uy, esto pasó en agosto del año pasado, y esto pasó en abril del año pasado, y en 2010, 2005, ¿no? Entonces es como una cosa que empezás a revisar hacia atrás. Yo creo que ese movimiento todavía no empezó porque estás en que te quedaste sin fundamentos para la esperanza. Tampoco digo que todo el mundo, digo mucha gente. Hay una cosa que me impresiona mucho. Ustedes también hicieron una entrevista muy linda. A mí me gustó mucho al empresario el viernes pasado. A Lázari. A Lázari. Que él tiene esperanza y tiene fundamentos para la esperanza. Tipo divino. Sí, 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 sí. Yo no estoy de acuerdo. O sí. De los libertarios que he entrevistado es el tipo que más me agradó. Claro, pero fantástico. Y él te hace entender por qué los empresarios pueden tener esperanza. No digo que tengan todas sus esperanzas sean totalmente racionales, que no se puedan confrontar. No digo eso. Digo, uno puede entender cuando se pone en la perspectiva de un empresario, que aparte él es un pequeño y mediano empresario, no es un gran empresario, dice, uy, estos tipos tienen que lidiar con el CEPO, con el dólar, con 300 tipos de cambio, con que reciben menos que lo que vale el dólar, pero pagan más que lo que vale. Entonces decís, yo entiendo tus necesidades y tus esperanzas y que alguien me diga, mira, vamos a hacer capitalismo, que es más o menos donde estamos. Entonces el tipo dice, bueno, está bien, quiero eso. Pero le vamos a desregular, valora mucho la desregulación. Ahora, esos mismos tipos, no estoy diciendo los jóvenes que se quedan sin palabras, que habían puesto la esperanza y que hoy están tristes, están empezando a decir, bueno, ¿qué onda? No, no estoy diciendo que están perdiéndole, no es lo mismo que los jóvenes. O sea, porque hay una coincidencia en un discurso general, que es un poco lo que, qué sé yo, no sé, me pudo pasar a mí con el kirchnerismo. Yo digo, sí, la dirección general estoy de acuerdo, pero, digamos, después cada paso yo no estoy de acuerdo en nada. Siempre vos decís, viene un grupo y te dice, che, vamos a hacer la justicia general en Argentina, dale, vamos. A otros sectores sociales dicen, che, vamos a hacer un país capitalista serio, dale, vamos. Entonces voy a decir, bueno, cuando preguntás, pero ¿cómo? Y ahí empieza a tomar medidas concretas. Lo que pasa es que yo creo que en el fondo lo que nosotros tenemos, todos, él que es psicoanalista, todos convivimos con todos nuestros pasados, ¿no? Entonces tenemos 50 conflictos irresueltos en la Argentina y me parece que sobrevive muy fuertemente la pretensión de resolver de una vez y para siempre y excluyendo una parte de esos pasados. Y a mí me parece que no se puede resolver ninguno de los problemas de la Argentina excluyendo repertorios y elencos del pasado al mismo tiempo que hay que renovarlos. Es complicadísimo. Es complicadísimo. ¿Qué pasa con el kirchnerismo? Ojalá el problema de la Argentina fuera de mi ley. Eso es lo que digo. No, claro. Ojalá hubiera sido Alberto, ojalá hubiera sido Macri. No, y si esto fracasa... Claro, porque la pregunta es, si esto fracasa, ¿qué? Se tienen que poner de acuerdo un montón de tipos que se odiaron, que se quisieron excluir, que se quisieron... Vamos a solicitar todo cuando vos no existas, ¿no? Que es más o menos lo que se prometen recíprocamente las facciones en Argentina. Bueno, van a tener que resolver esas personas. Va a ser complicadísimo, porque aparte tenemos complicaciones... A ver, hacemos la cronología, ¿no? Tuvimos cepo e inflación en el gobierno de Cristina. Cepo, inflación y deuda en el gobierno de Macri al final. Cepo, inflación, deuda y más deuda en el gobierno de Alberto y más inflación. Y ahora tenemos cepo, inflación, deuda y recesión. Entonces vamos sumando problemas en la teoría de que lo que estamos haciendo va a resolver el problema del anterior y lo único que hacemos es agregarle un problema al del anterior en los últimos cuatro presidentes. Ahora, ¿qué ves como sale? ¿Ves? ¿Ves? ¿Vislombras algo? ¿Vos que recorres las calles? ¿Algún cambio? Porque lo que pasó con Millet también es que Millet también resumió muy fuertemente el antiperonismo, entre otras cosas, ¿no? Se puso en marcha eso. Bueno, de hecho, la adhesión que tienen algunos sectores todavía a Millet tiene más que ver con el rechazo al kirchnerismo, al peronismo. De hecho, Millet lo utiliza todo el tiempo. Sigue usando el antagonista, sigue siendo el kirchnerismo. ¿Qué ves algo del otro lado? Mirá, a ver, primero, yo creo que Millet es más anti kirchnerista que antiperonista, ¿no? No es gorila el libertario. Vos lo decís por ahí en el libro. No, en el libro Melina Vázquez lo demuestra, sobre todo ella, ¿no? Que no es gorila, que hay un liberalismo popular que quiere oler a pueblo y que viene del pueblo. Yo conozco muchos de esos jóvenes y uno no podría decir que son gorilas. Ahora, sí son anti kirchneristas, porque aparte es el peronismo más reciente para ellos y para ellos acumula un montón de daños y yo creo que además tienen razón. Es una cosa. La otra cosa hacia adelante y antes de responder específicamente esto es que en el medio, ahora estamos en una laguna que se va haciendo cada vez más onda, ¿no? Porque la corrida esta, lo que vino pasando con el plan económico, la pelea con el fondo, o sea, que es tan delirante, tan loco, que empieza a asumir en la angustia ya no a los que tenían las esperanzas menos fundadas, sino incluso a actores económicos importantes que digo, están preguntándose qué onda. En ese contexto, Milley yo creo que va a empezar a apagar caras algunas cosas que pueden parecer graciosas y después se transforman retrospectivamente y dice, che, pero qué dijiste, no, que vas a ganar el premio Nobel, jo, jo, jo. No, viste, todo el mundo se le va a reír de eso a Milley. Ahora, yo lo que veo ahí es, desgraciadamente, Reinaldo, te digo, por un lado veo retornos ilusorios a los pasados, ¿no? Hay gente que cree que reemerge un menemismo y le parece bien, a mí parece horrible, parece espantoso. Hay gente que cree que hay que volver a un peronismo de Perón, entonces creen que, si vos decís 350 veces por día, doctrina, se materializa un peronismo de Perón, ¿no? Y doctrina, doctrina, incluso te dicen para que sea más peronista. Que sería la variante moreno. La variante moreno. Otro retorno es a la radicalización, ¿no? Cristina, recargada, Cristina recargada. Y otra cosa es una especie de esperanza de kirchnerismo sin maldad, que para mí sería Kicillof, pero yo lo digo irónicamente, y al mismo tiempo... Kicillof sin maldad. Claro. Pero lo digo al mismo tiempo que realmente pienso que, qué sé yo, que Kicillof a mí me parece un político súper interesante, que Grabois, me parece, yo no estoy de acuerdo, pero me parece que está haciendo un trabajo interesantísimo, que no sé si prosperará o no, yo no estoy para nada de acuerdo con Moreno, tengo todo en contra de Moreno, no me gusta Moreno, pero también, qué sé yo, o sea, por ejemplo, recogió una densidad de militancia enorme, yo creo que con eso no haces una solución, y después está la otra oposición que no sabe si oponerse ni cómo oponerse, y a mí me parece que, a ver, tampoco ser oposición es ser embajador de las provincias productivas en la Argentina, ¿no? Que es una visión que me parece un poco limitada. Así que, yo veo esfuerzos de recomposición, yo lo digo muy irónicamente, no debería decirlo así, perdón, pero en todos esos esfuerzos de recomposición que yo puedo mirar irónicamente, hay cosas que yo las miro irónicamente, porque ya sé a dónde van, porque no por nada ya tenemos 60 años, o no para nada tenemos 60 años, y por el otro lado, veo que sí hay cierta nobleza, incluso en todas esas cosas que yo miro irónicamente, que van desde Grabois hasta Schiaretti, ¿no? ¿Qué sé yo qué van a hacer? No lo sabemos, hasta hace dos semanas era el enfrentamiento entre los gigantes heridos. A mí me parece que más allá de la oposición o del peronismo, qué sé yo, hay un problema muy serio, que la gente está pidiendo milagros en campaña electoral, y los milagros no se producen cuando aquel que los promete llega al poder, y el que no los promete no llega. Entonces hay una trampa que es muy difícil de sortear, porque vos decís, bueno, ¿qué es lo que desde la frialdad de este lugar uno pretendería? Tipos serios, tipo que te dicen, mira, en los próximos cuatro años yo no voy a hacer milagros, yo lo que te voy a tratar de dejar es un país más ordenado, que no haya un desastre social, que mejore un poquito la calidad de la gente, un poquito, y que haya perspectiva para que el que siga esté un poquito mejor. Ese no gana. Claro. Entonces ese no gana, y después cuando gana, el que promete cualquier cosa, tipo mi ley, tiene que estar a la altura de esa promesa, y la gente dice, che, pero yo no te voté para que hagas una cosa chiquita, para que veas cómo explorar un plano económico en situaciones difíciles, explosivas, y no te voté para que te puedas equivocar, porque vos me decías que tenía la junaba lunga, que era cuestión de dos más dos es cuatro, que la casta solamente iba a pagar todas las mentiras que dijo Mireia en campaña. Sin esas mentiras no ganás, y con esas mentiras ganás pero no gobernás. Entonces hay un quilombo ahí que es muy estructural, ¿no? Mireia había dicho una cosa que se la tomaron, además de los milagros, de las promesas de milagros, le habían tomado la idea de que la íbamos a pasar muy mal, y mucho tiempo, ¿no? Y yo recogí mucho eso en testimonios de gente decidida a pasar... Pero inclusive una cosa que yo les decía, hay algo que se tomaba como promesa cumplida hasta hace por lo menos un mes, que era la desaceleración de la inflación. Pero agrego una cosa más que es importante en esto de que te lo toman como promesa cumplida, que es el ajuste, las penurias del ajuste, inicialmente fueron tomadas como promesa cumplida, y hay una cosa que para mí etnográficamente es muy clara, y no sé si lo voy a poder transmitir, que es esto. El esfuerzo físico de las renuncias materiales es muy parecido al esfuerzo físico de trabajar. Y para mucha gente eso tomaba entonces, el esfuerzo físico de las renuncias materiales, tomaba el cariz de un aporte a una causa que se estaba cumpliendo, y que este era el momento de la medicina amarga. Bueno, yo eso ahora no lo veo tanto. Porque hay un montón de otras cosas que empiezan a revelarse, como mentiras, como improvisaciones, como fanfarronadas, como falta de dirección, como que todo es demasiado cambiante. O sea, mi ley tenía en enero la plata para la desaceleración, en febrero no sé qué cosa, en marzo otra, y ahora no tiene ni un acuerdo con el fondo y tiene un desacuerdo con el fondo. Entonces, bueno, la gente empieza a mirar y dice, bueno, me cambiaron 50 veces el plan, y yo por ahora, de todo el plan, lo único que recibí es la parte mala. O sea, ¿no? Que es, me ajusté, me estoy rompiendo el alma, creí en vos. Bueno, entonces yo creo que ahí se está creando otra estructura de acogida de lo que hace el gobierno. El problema es quién le habla a eso. Porque los que le hablan a eso no pueden ser tan fácilmente tipos que hasta hace seis meses fueron rechazados en elecciones, y que hoy ninguno de esos dirigentes tiene imagen positiva más alta que la negativa. Tienen imágenes negativas altísimas. ¿Sabes qué cosa me preocupa a mí de lo que veo en las encuestas? Entre las cosas que me preocupan. Mi ley siempre dice, yo tengo más del 50%. Ponele, no lo sé, tampoco hay tanta plata para financiar encuestas rigurosas de este momento para saber si es 52, 48 o 56, qué sé yo. Pero ponele que tenga 52. Aún en esas encuestas, da que tiene muy negativa, o sea, muy mala 43, 44. O sea, es una imagen, una base de rechazo que se mueve dos cositas y ya estás abajo. Exactamente. No de la mala, de la muy mala. Pero no hay ningún dirigente argentino que tenga una imagen muy mala menor a la de mi ley. Con lo cual, hay casi la mitad, cada dirigente político argentino tiene la mitad de la sociedad que lo odia. No es que dice, me parece mal, no me gusta, no, no. Lo odio. Tienen más, tienen casi 60, entre el 60 y el 70, el resto de los dirigentes de que lo odian. Y entonces, yo hablo... Entonces, ¿cómo nadie, ni me ley nadie, tiene mucho margen para el error? En un país donde no podés no errar. Hablo con muchos dirigentes políticos últimamente y con militantes. De todo, ¿eh? Desde trotskistas independientes o partidarios hasta villarruelistas. Y lo que te preguntan, en diálogo, porque yo no soy el consultor de ellos, es cómo interpelar. Porque ellos creen que hay una palabra mágica y yo lo que siempre les digo es, no importa, o sea, no vas a encontrar un verso, un minuto para decir, sino te preguntás quién sos vos para interpelar. ¿Cómo te ven los demás? Entonces, vos podés tener la palabra precisa, pero no ser la persona que podés decirlo. Y para denunciar los problemas del mileísmo, tiene que venir alguien, o aparecer alguien, o construirse alguien, que pueda decir, bueno, no es que yo soy un interesado, un cortoplacista, un aprovechador, lo que fuere. Y es muy difícil encontrar un dirigente que pueda encarnar eso, o una operación política que pueda encarnar eso. Últimamente, ustedes lo saben, se habla mucho del centro. El problema del llamado centro es que el centro no es un posicionamiento geométrico, intermedio, perfecto, el justo medio aristotélico, ni tan a la izquierda, ni tan a la derecha, o un posicionamiento geográfico. El centro es una operación política, un proceso en el que lo que haya como centro va a ser el resultado, de gente que reme hacia el centro, sin que ninguno pueda decir, yo soy el centro. Sí, yo aporto que el verdadero progresismo es el que entiende que no se puede gastar más de lo que entra a lo loco, que no se puede emitir a lo loco porque la inflación es un impuesto al pobre. A mí me parece que hay una discusión dentro del progresismo que tiene que pasar por ahí, y no pasa. Ahora, yo me la paso discutiendo con algunos amigos. Sí, yo escucho las discusiones con Berco. En público y muy fuerte en privado también, porque tengo muchos amigos que piensan completamente distinto. Yo te voy a decir más provocativo aún. Esa discusión se llama Cristina. En un punto también. Porque esa discusión tiene un saldo tan obvio, después de todo lo que pasó, que en voz baja todo el mundo te dice. Yo pensaba hoy, mi ley está en el punto de Guzmán hoy. Peor que Guzmán. ¿Por qué? Porque Guzmán deja el gobierno, cuando lo tumba Cristina, con entre 4 y 5% de inflación mensual, que es donde estamos hoy, 4 y 6, ponele. Deja con una brecha del 50%, que es donde estamos ahí, pero con el país creciendo. Y con la desigualdad bajando. Lo tumba Cristina porque quiere más, quiere más, quiere más, quiere más. Ayer Santiago Cafiero decía, el sector mayoritario del gobierno no lo jugó al gobierno ni una vez en 4 años. Bueno, la mirada, que es totalmente legítima, es ideológica, o es, mirá, hicimos todo bien hasta el 2015, tenemos que repetir lo mismo, el que se corre ese libreto y reduce tarifas, lo volteamos o no permitimos que lo voltea. Bueno, eso que se resume en la caída de Guzmán, mirá lo que le va a costar a mi ley estar mejor que en la época de Guzmán. Que toda la derecha lo planteaba como estamos en el apocalipsis, la época de Guzmán, entre los medios de derecha y el kirchnerismo, era lo peor de la historia. Y vos lo ves ahora y decís, che, no estaba tan mal eso, y manejado con cierta sensatez, de repente en lugar de 4 a 6, terminabas de 2 a 4 la inflación en ese periodo, y era un gobierno que seguro perdía las alquileres igual, pero nada, dejaba otro país. Bueno, ese debate, mientras la persona con más poder del, entre comillas, progresismo, piensa distinto, no lo puede saltar porque hay que más poder tiene. Fíjate, no sé si Pablo comparte esto, el otro día cuando Adorni hace la ironía esta de que nos felicitaría Néstor Kirchner, hay un punto desierto ahí. Un cuarto de punto. Bueno, un cuarto de punto. Un punto de cosas que pasaban que no pasan ahora. No, está bien, pero vos tenías una preocupación, una preocupación real de Néstor Kirchner de tener los superávit, y eso desapareció, eso desapareció, eso es algo incontrastable, es decir, vos tuviste, está bien, tenías las comoditias a favor, tenías todo a favor, ahora tenías a alguien muy preocupado por... Bueno, y bueno, y es un dato. Comparto, a ver, les traigo un dato menor de eso que estamos discutiendo, que es, alguna vez, con gente que proviene del universo simbólico del kirchnerismo, dije algo que les dije a ustedes, que es que mucha gente aprobaba mi ley porque se desaceleraba la tasa de inflación, seguían aumentando los precios pero aumentaban menos, y ellos estaban asombrados, y yo me asombré de que ellos estuvieran asombrados porque me di cuenta que para ellos la inflación no era un problema, ya no es solamente la preocupación por el superávit, es que nos acostumbramos, y muchos dirigentes se acostumbraron con que una tasa de inflación inadmisible en cualquier otro país del mundo era algo soportable y tenía que poder ser algo soportable. Nos acostumbramos a que el CEPO tiene que ser algo soportable. Bueno, todo eso es lo que se acostumbraron muchos, que quizás no lo sufren tanto, a los que lo sufren no se acostumbraron y saltaron y cuestionaron todo eso. Y entonces, ¿a uno eso cómo le vuelve? Y sí, hay que preocuparse por la inflación. Pero fíjense una cosa, ¿ustedes vieron algún dirigente opositor, sobre todo del universo kirchnerista, proponer un plan antiinflacionario alternativo? Para mí es asombroso que no estemos asombrados de que en el kirchnerismo nadie propone un plan antiinflacionario alternativo, porque, qué sé yo, muchachos, ¿no es un problema para ustedes esto? O sea, de alguna manera, para ellos no fue un problema, no sigue siendo un problema la inflación, como no fue un problema la seguridad. ¿No? Entonces, después cuestiones técnicas, ¿cuánto tiempo podés tener déficit? ¿Con qué posibilidades de deslizamiento? Pero son los dos problemas que más... No, 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 está bien, pero yo no puedo responder sobre eso, porque no soy economista. Lo que sí me doy cuenta es que para el universo simbólico del kirchnerismo, ciertas cosas dejaron de ser problemas y nunca deberían haber dejado de serlas. Pablo Semán, en el Pase lo que Pase. Súpermente interesante. Gracias por venir, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Yo me siento contentísimo de conversar con ustedes, porque en realidad son interlocutores matutinos. No, 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 no. No, la verdad que no. No, pero estaría bien también. Sí, podría ser, pero... Discutimos, discutimos. Pero no es, digamos. Gracias, Pablo. Bueno, gracias a ustedes. Nos encontramos mañana, Ernesto. Dale. Chau. Pase lo que pase. Con Ernesto Tenenbaum y Reinaldo Sietecase. Lunes a viernes de 10 a 11. En Radio Com.